Sí, gracias señora presidenta y buenas tardes. Recientemente la Consejería de Sanidad ha anunciado que el programa de cribado neonatal de enfermedades congénitas, en lugar de ser desarrollado por quienes lo están desarrollando hasta la fecha, va a ser desarrollado por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de la Junta de Castilla y León. ¿Cuáles son las razones, señor consejero, para ese cambio? ¿Son de tipo económico? ¿Tienen que ver con la cualificación de los profesionales que venían desarrollando hasta ahora el proyecto? ¿Cuáles son, señor consejero? Explíquenoslo. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues, señor Izquierdo, las razones fundamentales, usted lo señalaba en el antecedente, este es un programa que desarrollaba la Universidad de Valladolid con personal del Instituto de Biología Genética y Molecular desde el año 1990, hace 26 años. Desde hace algunos meses, la propia Universidad de Valladolid nos pidió y nos planteó que, en su opinión, debía ser el Servicio de Salud de Castilla y León quien asumiera la realización de este programa. Hasta ese momento, se venía financiando a través de un convenio que financiaba actividades de investigación. En su inicio, se podía entender que este programa tenía un importante componente de investigación y, en este momento, ante esta petición de la propia Universidad y nuestra valoración, de que debe ser un servicio que se preste desde el Sistema Público de Salud de Castilla y León. Ese es el motivo por el que, desde el día 1 de diciembre, estas pruebas se vengan realizando en el Centro Autonómico de Hemoterapia y de Modernación. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Izquierdo Roncero. Sí, gracias de nuevo, señora presidenta. Señor consejero, la verdad es que con usted a veces es difícil mantener algunos diálogos. Yo estoy convencido de que no es la universidad la que le ha pedido que sea la ciudadanía pública la que gestione ese programa. Lo que le ha dicho la Universidad de Valladolid es que financie usted mejor ese programa, porque estaba infrafinanciado. Ese es el problema de fondo, señor consejero. Por tanto, se lo dije en mi anterior pregunta que le formulé, no mienta en estas cortes. No mienta. Cada vez que usted habla de la sanidad pública de esta comunidad autónoma, por lo menos en lo que atanía a Valladolid a las dos preguntas que yo le he formulado, miente, señor consejero. Y le pido que no mienta en estas cortes, que queda muy feo, de verdad. Queda muy feo, especialmente cuando tiene usted ahí arriba a los profesionales que desarrollan su labor, como bien usted decía ese equipo, desde hace 27 años, sin ningún tipo de queja. Sin ningún tipo de queja por los padres que reciben la prestación de ese servicio, ni por supuesto de los profesionales, de los pediatras, que tienen que analizar los resultados de esas pruebas. Explíqueselo. Yo le pido que después le reciba personalmente y les dé una explicación de la cara ante ellos y les explica por qué usted va a prescindir completamente del personal que gestionaba este servicio desde hace 27 años sin ni una sola queja, señor consejero. Porque es muy difícil entender que usted de repente decida prescindir completamente de todos los profesionales de este programa de cribado neonatal, sin ninguna razón evidente más que la que yo le acabo de decir. Una cuestión meramente económica. Pero tendrá que explicar si con el personal que tiene usted en el centro de modonación tiene capacidad suficiente para gestionarlo. Porque parece ser que les han dicho que no van a contratar más personal. Mire, yo creo que puede ser hasta temerario, cuando menos muy arriesgado, iniciar un programa que se está desempeñando sin ningún tipo de problema, a total satisfacción por sus usuarios, de empezar a desarrollarlo absolutamente de nuevo sin contar con los profesionales que lo estaban llevando a cabo. Y es más, empieza a sonar raro cuando ustedes lo que plantean es contratar a alguien para dirigir ese programa desde la fundación del centro de hemoterapia, a alguien con una serie de requisitos en una convocatoria pública que queda desierta. Y después han contratado ustedes a una persona de forma directa y sin reunir los requisitos que ustedes exigían en esa convocatoria previa. Y lo peor es que hay muchos programas, muchas actividades que ese grupo de trabajadores estaba desarrollando, como por ejemplo algunas cuestiones de consejo genético para el Hospital Clínico de Valladolid, que ahora se tienen que prestar fuera de la comunidad autónoma. Y están ustedes haciendo un enorme daño al talento científico de esta comunidad autónoma. Cuando prescinden ustedes de profesionales cualificados respecto a los que no hay ninguna queja y ustedes tienen que sacar fuera de esta comunidad la necesidad de prestar determinados servicios, creo que están poniendo ustedes de manifiesto que les importa un pimiento los investigadores y los científicos de esta comunidad autónoma. Y el izquierdo tiene que terminar. Señor consejero, rectifique, creo que está usted a tiempo y desde luego valórelo y explíqueselo a ellos dando la cara después. Le pido de nuevo que le reciba. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Mire, señor Izquierdo, empieza usted diciendo que a veces es difícil dialogar conmigo para inmediatamente decirme que soy un mentiroso. Yo no sé si eso es la dificultad que la introduce usted o tiene algún problema conmigo. Pero yo le digo una cosa. Yo no soy un mentiroso. Si yo le digo, y se lo digo en esta Cámara, que la Universidad de Valladolid nos plantea que considera más oportuno que se preste desde el Servicio Público de Salud, el señor Izquierdo no diga que no. Yo se lo estoy diciendo. No, no, yo se lo estoy diciendo. Y le digo una cosa. Yo no voy a airear aquí como hacen ustedes papeles, visitas, etc. Pídame esa documentación y lo va a comprobar. Y entonces, lo que coloquialmente se llama comerse sus propias palabras, se las tendrá que comer. Porque yo no soy un mentiroso. No lo soy. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Pídame esa documentación. Pídame esa documentación. Déjeme hablar, señor Martín. No hace falta que le defienda usted. Ya le defiendo yo. Pídamela y entonces usted comprobará que se ha equivocado y que me ha insultado y que me ha llamado mentiros. Porque eso es así. En segundo lugar, dice usted que prescindimos de profesionales. Discúlpeme. Y que me disculpen los profesionales cuya labor yo no he puesto nunca en duda, por supuesto. Pero no forman parte, no son profesionales de la Consejería de Sanidad. Forman parte de la Universidad, del Instituto de Biología Genética y Molecular. Y yo no dudo de su profesionalidad. Pero ante una petición de la Universidad de Valladolid de ese tenor, en el que además añade que tenemos que duplicar la aportación que realizamos a ese convenio... Ah, claro, claro, claro. Pídame la documentación. Pídame silencio, señorías. Pídame la documentación, que las palabras se las lleva al viento. Pero usted me ha llamado mentiroso, me ha ofendido un poco y además se ha equivocado gravemente. Yo no sé si es fácil o difícil dialogar conmigo. Con usted, la próxima vez que me llame mentiroso, se lo tendré que recordar y le tendré que decir esto. En tercer lugar, duda usted del Centro Autonómico de Motivación... Pero tiene que terminar. Termino. Con las acreditaciones de calidad que tiene, con las prestaciones nuevas que incorpore, parece que lo duda usted. Parece que para usted unos profesionales son excelentes y otros no. Yo solo le digo que no hemos prescindido de ningún profesional. Hemos cambiado. Y si usted lo que plantea es un problema laboral, me parece muy razonable que lo hablemos. Pero desde luego yo no he prescindido de ningún profesional que lleve este programa porque no trabajaban en la Consejería de Sanidad. Muchas gracias.